Música Bienvenidos a los compañeros de la tripulación, le damos una cordial bienvenida a vuelo al vuelo 953 que nos llevará al aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragono y con el municipio de Palmira que presenta sus servicios a la ciudad de Cali Tiempo de vuelo posterior a nuestro despegue, 35 minutos aproximadamente Música Estamos enfrentando a América, es el líder de la liga Seguramente hay mucha expectativa por parte de la gente por este partido Yo entiendo que todos los partidos son importantes, todos los jugadores son importantes Y también entiendo que este es uno de los partidos especiales para nosotros, para ellas, para el público Música 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 Agudelo remataron al marco, tuya rueda al aire, gol, de Atlético Nacional, apareció Llorel y Rincón, así son las goleadoras, llegan cuando olfatean el gol, un soberbio Remate, zapatazo, nada que hacer para la portera Natalia Giraldo, ahora el equipo verdolaga Tiene 1-0 en América de Cali Tiene 1-0 en América de Cali